¿Qué es lo que ha aportado? Ha hecho una aportación única e irreemplazable, o sea, pensar a la revelación a Dios desde el punto de vista de la mujer. La humanidad es hecha de hombre y mujer, entonces faltando el aporte de la mujer, falta la mitad de la riqueza que puede tener ese pensamiento. Además, la teología feminista, pensando la teología, la revelación, Dios desde el punto de vista de la mujer, hizo emerger también el estatuto de la mujer adentro del mundo y de la iglesia. Y ha colaborado para el movimiento feminista como un todo, denunciando opresiones que la mujer recibía y que la aplastaban, que la impedían de dar toda su medida. Y también resaltando la belleza de la vocación femenina, del ser mujer y la contribución inestimable que eso da a la antropología, a la concepción del ser humano. Todo eso la teología feminista ha hecho y sigue haciendo, denunciando un sistema patriarcal que oprime a la mujer y proponiendo una creación de un nuevo mundo posible donde las relaciones entre hombres y mujeres son relaciones igualitarias, justas y afectivas y amorosas, pero sin dominación de una parte sobre la otra. Sí, yo decía de todo, de todo mal, pero hay, eso está presente todavía en el inconsciente de la iglesia. Es más grave por eso, porque no es una cosa consciente, pero es algo que está en el fondo y que emerge bajo forma de discriminación, de desconfianza, de sospecha, ¿no? Eso de que por la mujer entró el pecado en el mundo, por el pecado entró la muerte. Entonces, que la mujer tiene un cuerpo que tiene ciclos y eso todavía, aunque parezca mentira, aún en ciertas partes del mundo es considerado enfermedad, impureza. Y no solo en el cristianismo, en muchas religiones, ¿no? Yo veo en las afrobrasileras, la mujer cuando está en su periodo no puede participar de las ceremonias religiosas, ¿no? Y en el antiguo judaísmo también era así, ¿no? La mujer estaba impura en ese momento, no podía, el judío piadoso no podía comer la comida que ella hacía, en fin, eso fue superado después, pero no en todas las religiones. Yo creo que en lo inconsciente de la iglesia está presente eso. La mujer es la seductora, entonces trae un peligro consigo, ¿no? Su presencia tiene que ser medida, cuidada, ¿no? Se la puede dar acceso a ciertas cosas porque todo eso requiere un cuerpo puro y requiere la plenitud de la humanidad que la mujer no tiene, ¿no? En el fondo, en el fondo, la mujer es vista como un ser incompleto, ¿no? Un varón fallado, ¿no? Porque no tiene esa simbología de la potencia que es el cuerpo que tiene el cuerpo masculino, ¿no? Por eso yo insisto tanto en la importancia de la maternidad para la mujer, porque ahí reside su poder, el poder de generar vida, de ser ese cuerpo perforado, abierto, ¿no? Capaz de acoger y generar la nueva vida, nutrirla, alimentarla y darla al mundo. Entonces, mujer y hombre son diferentes y esa reciprocidad es riqueza, no es pobreza. Y creo que pesa todavía sobre la mujer mucho de esa sospecha de ser un ser que seduce, que desvía del buen camino, que trae una tentación, digamos, la alianza entre la mujer y la tentación. Eso necesita ser superado y todavía no lo ha sido, creo, va a ser. El lenguaje sobre Dios es todo elmo y masculino. Claro, cuando uno estudia, ve que ni podría ser de otra manera, porque en una sociedad patriarcal, bueno, eso se impuso, pero hay que ir superando eso, ¿no? Por eso la teología de Mary Daly en 1974, Beyond God the Father, más allá de Dios Padre, ¿no? Entonces, él, que Jesús llama a Dios de Abba, Padre. Sí, es verdad. Pero eso no quiere decir que Dios sea un hombre, que es un padre, no. Dios es trascendiente, no es hombre ni mujer, ¿no? Dios es padre en el sentido del misterio de amor, que es padre y madre, ¿no? Pero la denominación de padre se firmó como la única, ¿no? Y entonces la identificación con lo masculino. Eso tiene que ser superado, pero cuesta mucho, ¿no? Ahora, yo creo que en el mismo texto bíblico se encuentran núcleos semánticos que ayudan a superar. Por ejemplo, la palabra ruá, que es la palabra hebrea para espíritu, es femenina, ¿no? La sabiduría es femenina y es descrita por el libro de los proverbios de la sabiduría como una mujer que viene y que ordena el mundo y que juega con las cosas criadas. Entonces, bueno, esa presencia de lo femenino, también lo femenino del espíritu que sopla donde quiere. Y después, en el Nuevo Testamento, yo creo que está toda la relación de Jesús con las mujeres, que es una revolución que no tiene tamaño, pero que no ha sido valorada como debería, me parece, ¿no? Jesús jamás aparece tratando a una mujer con falta de respeto. Nunca, nunca, nunca. La única vez que habla un poco duro es con la sirofenicia, pero ahí para afirmar la primacía de Israel en recibir el anuncio de la buena noticia. No, no se debe sacar el pan de los hijos para darlo a los perros cuando la sirofenicia pide la curación de su hija. Pero ella argumenta, como buena mujer, pero se dejan los perritos comer las migajas que caen de la mesa. Y él entonces dice, nunca encontré una fe así en Israel. Y mujer, tu hija está curada. O sea, y bueno, los otros encuentros son todos de valoración de la mujer. Habla con la samaritana, que no debería poder, por la ley de Moisés, porque era mujer y samaritana, e idólatra. Un judío no podía nunca hablar con ella en la calle. Habla con ella. La pecadora que entra en el banquete, el valor a la pecadora en contra del fariseo y María de Betania. Tenía amigas mujeres y discípulas mujeres que lo seguían desde Galilea hasta Jerusalén. Entonces, solo eso debería bastar, ¿no? Pero parece que no bastó, porque la iglesia primitiva era muy inclusiva con las mujeres. Tenía diaconisas, tenía mujeres muy presentes y líderes de las comunidades. Pablo mismo, su formación fue hecha por una pareja, Priscila y Áquila. Priscila siempre mencionada antes de Áquila. O sea, Priscila debía ser la formadora más importante de Pablo. Después está Lidia. Están varias otras mujeres que se ve que tenían liderazgo en la comunidad. Pero después eso se fue difuminando y la mujer en la iglesia, eso se fue quedando. O en una posición siempre servicial, de servicios menores, ¿no? Servicio a los curas, que entonces ellos sí serían los prestigiosos y tal. Claro que hay excepciones, pero digo lo que en general pasa, ¿no? O entonces esa, la mujer como tentadora, como peligro, como aquella que pone en peligro la vocación sacerdotal, que pone en peligro la virtud del varón, y que no puede por su anatomía, no es dicho que es por la anatomía, pero es dicho que no tiene materia para acceder al ministerio ordenado. ¿Qué es la materia? Es su cuerpo. No es otra cosa. ¿Y de dónde se sacó eso? Ah, porque Jesús no ordenó, no ordenó mujeres, no ordenó ni mujeres ni hombres, porque no había ordenación en ese momento, no ordenó a nadie. Eso es estructurado después en la iglesia, pero que las tenía en su grupo y eso no es visto, ¿no? Entonces me parece que es ahí un prejuicio que está muy arraigado y muy profundo en la iglesia. Y eso lleva a la inferiorización de la mujer, porque ella es puro cuerpo, ella es materia, quien es espíritu es el hombre. Entonces lleva a todo tipo de discriminación que tendría que ser superado por el bien de la misma iglesia. La iglesia pierde mucho. Y el ejemplo de las otras iglesias cristianas, que todas las mujeres tienen acceso a los ministerios ordenados, yo no veo que eso sea la prioridad número uno, pero hay que ir abriendo camino y el camino natural es que un día se llegue a eso. Porque en realidad, en países como el mío, por ejemplo, donde no hay clero suficiente para atender a todo el pueblo de Dios, 70% de los católicos brasileños no tienen Eucaristía el domingo, no porque no quieran, porque no hay clero para hacer la Eucaristía, ¿no? Bueno, y esas comunidades que en general son asistidas por mujeres, que comparten la palabra, reflexionan a partir de la Biblia, distribuyen la comunión, y son consideradas, yo ya escuché gente de comunidades pobres decir, prefiero la misa de la hermana que la misa del cura, entonces hay que decir, no es misa, bueno, para ellos es, para ellos es. Entonces, de hecho, la mujer ya ejerce un ministerio muy importante en la iglesia, y yo creo que es para el bien de toda la iglesia, si se puede abrir más eso, confirmar más eso, y no dejarse llevar por prejuicios que en el fondo perjudican todo el pueblo de Dios. Creo que ese camino de ver que la configuración misma del cuerpo femenino es todo el Eucarístico, es un camino que tiene mucha fertilidad para pensar la contribución de la mujer, porque Dios es vida, ¿no? Dios es generador de vida, el amor es el otro nombre de Dios, pero el amor es ¿qué? El amor es vida, ¿no? El amor es más fuerte que la muerte, entonces la vida es más fuerte que la muerte. La mujer tiene en su cuerpo inscrita esa posibilidad de ser la hospedera de la vida, la receptora de la vida, la cuidadora de la vida, y hacer nacer otro ser humano adentro de sí mismo. Claro que eso es con el concurso del varón, todo el mundo sabe, pero es la mujer que lleva durante nueve meses el bebé, es la que recibe la semilla de lo que será ese futuro ser humano, la nutre con su mismo cuerpo, le da de comer y de beber de su misma carne, y después una vez nacido le da a luz y lo alimenta y lo hace crecer, en fin. Entonces yo veo que el cuerpo femenino, en lugar de ser un factor de discriminación, de inferiorización de la mujer, tiene que ser valorado, porque tiene en sí la potencialidad de lo que todo ser humano criado por Dios es llamado a ser, dador de vida, distribuidor de vida, la mujer lo tiene inscrito en su biología, entonces yo creo que el hecho de que la mujer pueda ser esa sede misma de la vida, la hace muy cercana justamente a Dios, uno de los argumentos para la ordenación solamente de varones es que el sacerdote tiene que ser otro Cristo, entonces tiene que actuar en persona a Cristo, y bueno, la mujer actúa en persona a Cristo, haciendo la eucaristía de su mismo cuerpo, que es esto más significativo de lo que Cristo dejó como herencia a su pueblo que eso de dar su cuerpo y su sangre en comida y bebida, y la mujer hace eso todo el tiempo, cuando ves una madre, una mujer embarazada, una madre que da luz, una mujer que alimenta a su hijo en el pecho, es la eucaristía aconteciendo, incluso hay así de manera dramática, yo ya he visto mujeres muy pobres, vestidas casi de harapos, con varios hijos, varios de la mano, uno en el pecho, otro, y a veces el niño ya no tenía que sacar del pecho de la madre por la debilidad, por el hambre, por todo eso, y ella está ahí dando el pecho, dando lo que le queda de vida para que el hijo sobreviva, para que el hijo sea alimentado, eso es la eucaristía, es el cuerpo y la sangre del Señor que alimenta el pueblo, la mujer tiene en su corporeidad ese signo, esa configuración eucarística, y eso debía ser puesto más en valor, yo no digo que, no soy así una apologista, una defensora, a ultranza de la ordenación de mujeres, yo creo que quizás la iglesia no esté ni preparada para eso, pero creo que debe ser dado en la estructura ministerial de la iglesia a la mujer un lugar de más protagonismo, y yo creo que la iglesia solo tendría a ganar, y la mujer tendría esa configuración antropológica que con tanta analogía con la eucaristía, para hacer esa aportación única que solo ella puede hacer a todo el conjunto del pueblo de Dios.